Hola, soy Enia Becerra, tengo 27 años, soy seleccionada nacional en pistola de aire. Etico esto hace 7 años y hace 6 años, soy seleccionada nacional en pistola de aire. Bueno, siempre me han gustado las armas, he sido apasionada de las armas de disparar con pistola. De hecho yo empecé con 9 milímetros en un polígono de 25 metros. Antes de estudiar yo arquitectura quería ser militar, ¿no? Entonces esto, por ahí viene mi gusto por las armas y cuando entré por hobby, porque vi la academia, esto me terminé quedando. Se basa en mucha concentración. Me gusta porque es muy mental, hay que controlar mucho los pensamientos y es bastante de precisión, ¿no? Bastante competencia con uno mismo y la mejora viene con uno mismo. Bueno, vengo practicando esto desde el 2015 y fui seleccionada en el 2016. Empecé por los campeonatos nacionales en el ranking, representando al club, a la Universidad Católica de Santa María de Cadarequipa, luego representando al Perú en competencias internacionales como sudamericanos, copas sudamericanas. He pasado por mundiales, he representado al Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019, he ganado medalla de bronce en los Juegos ADSUR del 2018 y medallas de plata en copas sudamericanas. El torneo se va a realizar desde el 24 de junio al 4 de julio. Voy a participar en la modalidad de pistola de aire femenino como individual y en pistola de aire mixtos con mi compañero Marco Carrillo. Lo que se espera es dar lo mejor de nosotros y, si es posible, traer una medalla para el Perú. Les diría que sigan, que es un deporte en el que los progresos no se encuentran súper rápido, pero que persistan y que todo esfuerzo vale la pena. Soy deportista de Inter. ¡Gracias! ¡Gracias!